En este videotutorial vamos a empezar a estudiar los sistemas secuenciales. En este primero vamos a centrarnos en ver las diferencias que existen entre un sistema combinacional, que ya conocemos, hemos estudiado ya algunos bloques, y estos sistemas secuenciales. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver que aquí introducimos en los sistemas secuenciales una variable más, es decir, la variable del tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas combinacionales en los que el estado de la salida dependía exclusivamente del estado actual de las entradas, en estos sistemas secuenciales resulta que las salidas son función de dos cosas, función tanto de las entradas que existen en la actualidad, como de la salida que se produjo en el pasado, es decir, que tienen que tener en cuenta por qué estados han pasado. Para poder hacer eso necesitamos un elemento nuevo, que es una memoria, que va a almacenar el estado actual de las salidas para poderlo introducir como variable extra a la entrada para poder calcular la salida del futuro. Las salidas actuales se suelen etiquetar con el subíndice T y las salidas en el futuro con el subíndice T más 1. Bien, veréis algunos libros, por ejemplo, que también se refieren al pasado, como T menos 1, y al presente como T. Esto queda un poco demasiado abstracto. Entonces, para poder fijar estos conceptos de una manera mucho más buena, vamos a ver un ejemplo muy sencillito y práctico. Aquí tenemos en la parte superior un circuito eminentemente combinacional. Fijaros que está formado por dos puertas, una puerta NAN y una puerta I. A la puerta I superior le llega una entrada de reloj. La entrada de reloj simplemente es una entrada que va variando de 0 a 1, dependiendo de la secuencia. Eso lo podéis simular con el logisim. Seleccionar la frecuencia de reloj. Como veis hay una serie de frecuencias que podemos seleccionar. En este caso está a 8 Hz. Si pinchamos sobre el reloj, vemos que la duración del nivel alto será 2 ticks del reloj. Y la duración del nivel bajo, 2 ticks también. O sea que es una onda cuadrada. Está el mismo tiempo a nivel 1 que a nivel 0. Bien. Después tenemos un pulsador. Un pulsador que nos da la posibilidad de introducir un 0 cuando no está pulsado y al pulsar meter un 1. Y vemos que el circuito combinacional de la parte superior funciona de la siguiente forma. Cuando el pulsador está sin pulsar, da un 0. Este 0 fuerza a la puerta NAN a sacar un 1. Y evidentemente una puerta I que tenga un 1 en una de las entradas, dejará pasar el estado de la otra entrada. Es decir, si el reloj está en 0, sacará un 0, se apagará el LED. Y si el reloj está en un 1, sacará un 1 y se encenderá. Es decir, que este parpadeo del LED se corresponde con el parpadeo, o el parpadeo, las transiciones del reloj. Cuando el reloj está en 1, estará el LED encendido. Cuando esté en 0, estará apagado. Esto, si queréis, lo podemos observar de forma más sencilla. Si colocamos el reloj a una frecuencia más baja. Como veis, el reloj ahora mismo, cuando está en 0, está apagado el LED. Cuando está en 1, está encendido. Bien, ¿qué sucede si yo pulso el pulsador? Bien, pues si pulso, veis que ha cambiado el nivel que proporciona el pulsador a nivel alto. Por lo tanto, 2-1 es una puerta NAN, fuerzan a 0 la salida. Y la salida 0 bloquea la señal del reloj. Es decir, que por mucho que el reloj va cambiando de 1 a 0, la salida siempre está en 0. Es decir, que con la entrada en 1, forzamos a 0. Y si suelto con la entrada del pulsador a 0, dejo pasar la señal del reloj. Es un sistema totalmente combinacional. Es decir, depende del estado actual de las entradas. Depende del estado del pulsador. Vamos a ver la diferencia de este circuito con respecto a un circuito secuencial. No preocuparos por este elemento, porque lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Después veremos cómo está constituido internamente. Este es un elemento, lo que se llama un flip-flop de tipo D. D de data, de datos. ¿Cómo funciona? Pues básicamente funciona de la siguiente forma. Estas partidas están colocadas a 0 y a 1 adecuadamente para que funcione. Es decir, para que esté habilitado y no hagamos ni reset ni set. Tiene una entrada de datos, que es la T. Y una entrada de reloj, que se llama. Que en este caso funciona por flancos de subida. Es decir, cuando en esta partida le doy un flanco de subida, el estado de los datos, de la entrada D, aparece en la salida Q. También existe una salida Q negada, que es la inversa de Q, la complementaré, pero aquí no utilizamos. Repitiendo, este elemento lo que hace es traspasar el estado de la línea de datos, D, a la salida cada vez que aparezca un flanco de subida en esta partida. En el caso de que esta patilla esté a nivel alto fijo, o esté a nivel bajo fijo, o haya un flanco de bajada, el flip-flop lo que hace es memorizar el estado. Es decir, se queda con el estado anterior, no cambia. Vamos a ver el funcionamiento primero, y después vamos a ver por qué funciona de esa forma. Bien, ahora mismo está el reloj, como veis, saliendo por la salida. Vamos a colocarlo a más frecuencia para que se vea más claro. Es decir, la señal del reloj, que está aquí cambiando, aparece en la salida. ¿Por qué? Porque tenemos un 1 en esta patilla de la puerta A. Si ahora pulso, fijaros, aparece un flanco de subida en esta patilla, la que hemos indicado antes, y la salida Q lo que hace es almacenar o traspasar el estado que tenía D antes, que era un 1. Este 1 lo que hace es colocar una puerta NAN, su salida a 0, y bloquear la puerta I. Si suelto, ese estado permanece, y como veis, sucede algo diferente a lo que pasaba cuando soltábamos en el pulsador del circuito combinacional. Si pulsamos, bloqueamos, y si soltamos, volvemos a dejar pasar la señal. Aquí no, aquí cuando hemos pulsado, hemos bloqueado la señal, y la señal se queda memorizada. ¿Por qué se queda memorizada? Porque hemos comentado que esta señal de reloj, cuando no está en flanco de subida, cuando no está realizando en flanco de subida, en los otros tres casos, nivel alto, nivel bajo, o flanco de bajada, el estado de Q no varía, es decir, almacena el estado previo. Ese estado se queda fijo, y por lo tanto el bloqueo es fijo, aunque soltemos el pulsador. Cuando ahora volvemos a pulsar, fijaros que ahora está preparado la entrada de A0, lo que haremos será colocar ese 0 en la salida, fijaros, pulso, coloco el 0, ese 0 fuerza la puerta anual en 1, deja pasar la señal, y cuando suelto este estado de 0, no ha cambiado, como en el caso anterior, en el caso este que tenéis aquí, sino que se ha quedado almacenado. De esa forma, el estado de la salida es fijo, es decir, aparece pulsación. Y así funciona, es decir, hay muchos elementos, por ejemplo, cronómetros, o otro tipo de dispositivos electrónicos que funcionan de esta forma, es decir, cuando pulsamos una vez en el pulsador, dejamos pasar una señal del reloj, y cuando pulsamos la segunda vez, paramos, y así actuando como una especie de conmutador. Es decir, estamos realizando con un pulsador lo que sería un conmutador. Fijaros que ahora paramos, pulsamos otra vez y dejamos pasar la señal, y sin embargo, en los circuitos combinacionales, como no hay manera de memorizar el estado anterior, lo que hacemos al pulsar es bloquear, pero cuando soltamos, dejamos pasar la señal. No hay memoria. Bien, y con esto creo que queda más o menos claro cuál es la diferencia esencial entre un circuito combinacional y un circuito secuencial. Fijaros que el secreto está en esta línea que veis aquí, que realimenta la salida de la puerta NAR, la realimenta la entrada. De forma que este 1 pasa a la salida Q, esta Q bloquea la puerta NAR, y prepara el circuito para el siguiente pulso, o la siguiente actuación en el pulsador, para 0. Fijaros que esta línea va cambiando de 0 a 1, cada vez que pulso en el pulsador. Vale, es decir, estamos preparando de alguna manera el siguiente estado de Q. Bien, pues hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.